Sí, yo creo que lo podríamos haber ganado, como te decía recién un colega tuyo, por lo hecho en el segundo tiempo yo creo que habíamos hecho las cosas mejor, estábamos muy bien parados en la cancha, los chicos hicieron el planteo a la perfección, yo creo que teníamos que esperar el momento oportuno para dar el golpe, y bueno, lo tuvimos para dar, no se pudo, y bueno, a seguir trabajando, porque esto lo sacamos entre todos. Bueno, pensando también en los jugadores que están afuera, los que tienen que volver, los que no vas a tener presente en el próximo, es bastante el trabajo, ¿no? Sí, tenemos que seguir trabajando, los chicos de reserva han hecho las cosas muy bien estas últimas tres fechas, digamos, y el campeonato anterior, así que bueno, tendrán que volver los que hoy estaban suspendidos, lamentablemente hoy tenemos otras dos bajas, pero bueno, vamos a rearmar la saga central, fundamentalmente, y ver qué podemos hacer para ganar los tres puntos y hacer el mejor papel posible el próximo partido. Bueno, están ahí de los tres, así que ya vendrán, ¿no es cierto?, es cuestión de invocarla nada más. Sí, el tema es seguir trabajando, yo creo que el punto este es importantísimo para nosotros, porque le jugamos de igual a igual, y yo creo que lo superamos por pasajes del segundo tiempo, lo superamos al equipo de acción juvenil, en el primer tiempo también tuvimos un par de situaciones, mano a mano, y bueno, supimos controlar muy bien el ataque de ellos, el mediocampo que es peligroso, y bueno, después no pudimos dar el golpe por ahí en los últimos metros.